... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Demán de la Poesía. Vamos a cantar, en principio, Magui Sánchez y yo, Manuel Fernández, vamos a cantar unas canciones. Pues nada, eso lo quiero. Muchas gracias por invitarme a venir aquí, es un placer para mí. Y nada, bueno, lo que hemos intentado y podido hacer con Manuel. Y bueno, es así, os gusta. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se les tremó hacia el oír su llanto. Tanto sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y cantaban de pasión muerta. Y a su casa, que una paloma blanca, muy de mañana le va a cantar. Y a su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que él todavía la espera a que regrese La desdichaba Cucurrucucú Y paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amor Cucurrucucú 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 Paloma No llorar Paloma 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 No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Bravo! Es uno de esos temas bonitos de siempre, ¿no? Que siempre nos gusta. Y que la verdad es que, dado las fechas que vienen, viene como muy al caso, ¿no? Por el día 25. Y era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía en nombre un poco de margen. Ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años. Recibe caritas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía tus versos de la misma quimera? ¿Quién te mandaba flores por trino acuera? Que cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. A veces sueña ella y se imagina, como será aquel que a ella tanto lastimar. Será más bien hombre de pelo calo, sonrisa abierta y ternura en los labios. ¿Quién será quien le escribe versos? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía tus versos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Que en cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, va en la mira del reojo. No dice nada, porque lo sabe todo. Ella es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Ella es su amante, su amor secreto, ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, va en la mira del reojo. No dice nada, porque lo sabe todo, ella es así, feliz de cualquier modo. Y él es quien es, la escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. La escribe versos. La escribe versos. La escribe versos. La escribe versos. Y siempre he escrito para los amigos, siempre he escrito poemas y digo, ¿qué coño? Voy a escribirme a mí mismo. En total que me he escrito un romance y se titula el romance del 22 de noviembre. Os lo explico un poco antes de nada. Yo nací en Guernica, en la clínica Santa Rosa, que ahora es como un instituto o algo de eso. Bueno, en fin. Bueno, cuéntalo. Según esté recitando, voy a empezar a sudar como un cerdo, pero es parte del protocolo de... Por cierto, si tenéis un clínico, estaría bien que me lo dejéis. Bueno, sabéis que Guernica le bombardearon y... Sin quedarse un árbol... Bueno, en fin. Allá va. Romance del 22 de noviembre. El árbol ya estaba muerto, visceral y centenario. Ni fue por onda expansiva, ni por leñadores vascos. Guernica echaba las tripas en un cuadro de Picasso. Y el potasio en las cenizas abrió caminos de nardos. Y el 22 de noviembre, siete cibernos posaron en brazos de Santa Rosa, sangre de poeta gitano. Un angelito de esponja en las hojas de un castaño, primas partiendo las miembros, le tejieron un canasto. Como zarcillos de hungría, que suenan en pies y manos, sonaban así los lloros a un amanecer de gallos. Y un arcángel de la bruma, con brisnas de palo santo, cuerdas de arpa entre los dedos, vestido todo de blanco, trajo dieciséis palomas, emperatrices de lo alto, con sarmientos de un olivo y luciérnagas volando. Brillantes por las esquinas, nunca jamás se apagaron, y en rojo crespón de seda, escriben verso los sabios. Las escorpenas dormían en horóscopos y acuarios, y el 22 de noviembre, por el mar fueron nadando. En laberintos de setos, en laberintos de setos, flotan pájaros vitangos, donde los niños se pierden, como en las redes de los barbos. A los poetas del norte, del sur y todos los lados, pasen por aquí lo dulce, por estos ojillos mansos, canadillos por los puentes, rodean plaza y palacio, hoy la vikinga guernica tiene dolores de parto. Dos cuencas con verdes soles, con moranicos del campo, entre trincón y tijeras, perfume y polvos de talco, y el 22 de noviembre, siete cigüeñas posaron, en brazos de Santa Rosa, sangre de poeta gitano. ¡Gracias! Hola, soy Alberto Muñoz. Hoy os voy a leer un cuento que he escrito, y tiene una... Se me ocurrió el cuento, leyendo una cosa de Cortaza, de Julio Cortaza, un cuento que se llama El perseguidor, en el que el personaje va en el metro, en ese cuento de Cortaza, va en el metro, sabe que de una estación a otra son dos minutos, lo que tarda en ese caso, pero él se distrae durante el trayecto y está pensando, y el pensamiento que tiene es larguísimo, que ocupa varios días, de modo que se sorprende al llegar, que solo han pasado dos minutos, y bueno, decía Cortázar que es que el tiempo puede tener varias velocidades, y que cuando nos distraemos, es cuando estamos realmente en lo importante. Aunque nos han reñido siempre que nos hemos distraído desde pequeños, y por eso lo tenemos muy reprimido, pero distraerse, como ensimismarse, abstraerse, eso es cuando estamos en contacto con lo verdadero. El cuento se titula Submarino. El biólogo marino se encuentra en un submarino adaptado para la exploración de especies habitables. Con él, viajan el capitán y una mujer que es técnico de comunicación, y dos tripulantes. El submarino se mantiene quieto en una zona profunda, no se hunde, pero tampoco puede realizar ningún tipo de maniobra, ni avanzar, ni emerger. Lo peor es que no ha podido establecer comunicación con la base. La última señal que envió fue hace tres días, desde un punto del océano glacial antártico. A los tripulantes les quedan alimentos y oxígeno para unos diez días. Su única esperanza consiste en lograr, enviar una señal de socorro. La técnica encargada del equipo de radio ha intentado repetidamente recuperar la comunicación con la base. Aunque recibió formación para el manejo del submarino, conoce bastante su mecánica y electrónica, y puede considerarse experta en sistemas de teletransmisión, no consigue averiguar la causa por la que todo dejó de funcionar. No encuentra ningún fallo en los circuitos eléctricos ni en la computación telemática. Piensa que tiene que haber algo que esté interfiriendo la recepción y emisión de las ondas. Comenta con el capitán la posibilidad de que algún miembro de la tripulación sea, consciente o inconscientemente con su teléfono móvil, el causante de la avería. Este, el capitán, ordena a todos que apaguen y entreguen sus dispositivos electrónicos. Todos lo hacen menos el biólogo, que él no tiene nada de eso. El octavo día, la incomunicación continúa. La técnico ha sorbrado que alguna vez, muy de vez en cuando, una luz parpadea en la pantalla, y luego desaparece repentinamente. Por eso estaba concentrada mirando la pantalla cuando el biólogo pasó al lado del radiotransmisor, y el puntito luminoso vibró. La técnico le pide que se acerque de nuevo. El parpadeo es más rápido y la luz se intensifica. El capitán ordena que se le registre concienzudamente. Pero no le encuentran nada sospechoso. Se aleja y la luz se apaga. Han pasado nueve días. Cuesta respirar. Por las ventanillas de los camarotes frecuentemente se ven peces que pasan. Lo que solía ser un espectáculo que entretenía a la tripulación. Para el biólogo, su misión consiste en estudiar los seres vivos que pudiese observar, pero se encuentra tan fatigado que la consciencia entra en desvarío. Un pez se acerca a su claraboya hasta tocar el cristal. Bueno, no es un pez. Es un animal marino que desconoce. Tiene antenas parecidas a las de la langosta. Las puntas se iluminan con una luz como la de las luciérnagas, pero con matices irisados. El biólogo se queda absorto. Pone sus manos en el cristal. Se pierde en esa visión. Respira con mucha dificultad. Sabe que le queda muy poco, ya que está respirando un aire viciado sin renovación de oxígeno. Se está ahogando. Son sus últimos segundos. Se gira con los brazos extendidos y sus manos se encuentran con las de la técnico. Cierra los ojos. Se ve abriendo las compuertas y saliendo al agua. Asciende hasta la superficie. Llena los pulmones con rápidas y repetidas bocanadas de aire. Ve a lo lejos una playa y nada hasta allí. Sube a una montaña para mirar los alrededores y comienza a explorar la isla. Busca un lugar como cobijo y vive allí solo, sin encontrar a nadie. Se alimenta recolectando frutos y pescando algo y pasa así unos meses. Hasta que un día se acuerda de sus compañeros en el submarino y vuelve nadando hasta el sitio. Se sumerge, bucea, alcanza al submarino, pero no consigue entrar. Justo en ese momento llega el rescate. Es otro submarino que se acopla. Los rescatadores rápidamente insuflan oxígeno, pasan de una nave a otra y encuentran algunos miembros de la tripulación que han muerto. Pero el técnico y el biólogo están abrazados y respiran. Buenas noches, señoras y señores. No dejen de venir aquí una vez al mes. No se queden en sus casas en los sofás. Que se ensucian y se rompen. Aquí están ustedes haciendo un gran trabajo. Porque esto va a hacer que la juventud poco a poco venga también a este lugar. Estamos perdiendo lo que es el amor a la música y a la poesía. Hoy en día todo es inglés. Todo se lo llevan. Se lo llevan las cadenas de televisión. Se lo llevan. Y los pobres e infelices de la juventud les tienen a ella contados. No saben lo que pierden no viniendo aquí. Así que gracias por estar ustedes aquí esta noche. A ti. No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te he perdido Y eso me hace pensar Que he renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia Y corazón Y hoy que ya no Se para La ley y la razón Si las almas Hablaran En su conversación La nuestra se dirían Cosa De enamorado No puedo ser Feliz No te puedo olvidar No te puedo olvidar Vengo de prisa Porque la luz Me hace daño Me acaban de operar Hace diez días O doce O quince De glaucoma De cataratas De río De pantano Todo Y la luz Me estoy viendo Como si fuesen Fuegos artificiales Cuando explota Por eso Quiero irme Porque no No lo aguanto Hice una tontería Hace pocos días En un lugar No quiero hacer propaganda Ni de mí Ni del sitio Y la luz Y eso Me ha hecho daño Me ha hecho daño Pero Por mis amigos Estoy aquí otra vez Gracias 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 La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejando abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejando abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Y vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró Detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejando abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Dice En medio día Hará que estalle Al cavernícola Que está en la cueva Sesiones de tiempo Y secuencias de color Y tiempo pasivo De un reloj Que solo en mano Hace alineado Al tiempo fusilizado De la apertura Hacia la luz Y secuencial motor En primavera De la fase Entre tierra y agua Agua Y pez Pez Y cielo Acompañado Y al compás De un avión Allá A lo lejos Términos de muñecos De marioneta Hacen alegre Al rato que pasamos juntos Sin llevadero Al espejo de la muerte Entre lluvia fundada Y estrello de cristal hueco Y colorido De la vida Entre escala Debido al esfuerzo Fago y plomo Llamativa sombra De luz De deja Y fantasma Fluorescente En dinámica De lumbre con Incendio Apagado Y otro que dice Mi distancia Mi pedón de ajedrez Mi derrota Mi frase al divino Anáfora repetida Tilde Adjetivo Hala de contar No tengo memoria Soy un pez Navego frases Vivo el día a día Relleno fajas Con ideas Y construyo Vengo fango Del hueco De tus ecos Vaso opaco Radiactiva luz Del día Vasos de compás Fría roca Alada Escarcha Venturecida Rayo Solidificado Estagra Poseído Viento Poseído Calibra De voz muda Rampa de relámpago Sostenido Solidificación Extensa Esteni Cristal de jamón Escama de excremento Cerrado Amal rusa El tremendo portal encarcelado Patatas like Y una fragancia De deposte Gracias Soy Eric Pascual Vengo desde el Aredo Yo no soy poeta Ni No me ha parecido Bueno Yo soy cantautor De hecho Este es mi disco Producido Compuesto Y arreglado Por mi Y yo lo canto En el disco El disco Cuenta con colaboraciones Entre la mayoría Mujeres vocalistas Por eso El disco Lo titulé Por ellas Y bueno Yo pues como artista Me gustan mucho Sobre todo Las metáforas Y cosas Y directamente Quise que no saliese La cara de la chica Pues por ellas Para generalizar un poco Que es por todas No quiero que sea Realmente Por esta chica En concreto Y bueno Y las letras Muchos sí Pues se pueden Notar algunas metáforas Y bueno Yo voy a cantar ahora Dos de los temas Del disco Y un soneto Yo creo que es un soneto Porque la primera cosa Que le he puesto a hacer De poesía He ido a por un soneto Bueno No voy a ser ambiguo No voy a decir Una tarde de lluvia Que no sé qué Porque no Porque cuando escribí Sé que me tiré Toda la tarde Sumando palabras Para que se enuncie ¿No? Sí, la vas Sí, la vas Bien Voy a interpretar Ceñido una botella de ron Que bueno En realidad Es una historia Un poco Dramática Pero bueno Intenté Expresarla un poco Con unas pinceladitas más Y tan solo la luna Y tan solo la noche Me acompaña en esta soledad Envuelto en mi bruma Abando el tiempo sin cabrera El hermano promesa Quiero ser tú Sin compasión De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón De la barra a aquel bar, te quiero mucho, te quiero mucho De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón Desesperado siempre en un rincón A la mar de fuentes de calle Hoy tan solo la luna, viste sombras en la ciudad Hoy tan solo la noche, me acompaña en esta soledad Hoy tan solo una fiesta, la semejanza a su distracción Hoy tan solo el joven de su iglesia, por adicción De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón Joder, con la dama de fuentes de calle De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón De ahí en aquel bar, la raza parvo en un rincón Entonces, a ver, sí Sí, bueno, tengo esa peculiaridad que hablo muy rápido Y hago todo muy rápido Pero bueno, me... ¿Me entiendes? A ver Es duro ser un cero a la izquierda Aún más duro es ser olvidado Lo peor es cuando no quedan restos Cuando las cartas miran boca abajo Cuando el amor esclaviza almas Vagando detrás de una quimera Aquel corazón destiza ausente El curso en que me enamoré Sigo anhelando aquellos vientos Tormentas en las noches de invierno Bailar bajo las lunas de agosto Peor son las horas muertas en trance Cuando no pudiste robinar Porque nunca hubo nada grabado Vale, ahora voy a interpretar mi tema favorito del disco Pasando por tu calle Yo creo que las canciones que os he traído hoy Es cogiestas porque creo que pueden ser las más líricas, ¿no? Pues en un entorno como el... Y bueno, es mi canción favorita Porque a pesar que no tiene nada que ver La historia conmigo Una tarde pensando en una amiga Somos buenos amigos Es que lo dicho No tiene ni pies ni cabeza Pues... Me sirvió mi inspiración Para escribir esa canción Y por eso es una canción Que la tengo tanto cariño Y quise que fuera de las más bonitas del disco Que para mí lo es Y... Bueno, vamos a ir Pasando por tu calle Me tomé con nuestra melodía Me tomé con nuestra canción 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 Amando bajo el astro de un poeta de la noche de hecho en esta última canción cuando digo Amando bajo el astro que un poeta de la noche le hago un pequeño guiño a nuestro amigo Alejandro Revuelta y su libro La noche del artista y es exactamente por ese por el relato que da el nombre del libro La noche del artista que de hecho él colabora también en su faceta de poeta en el disco que lo tenéis a la venta Hola, buenas noches a mí la poesía que más me gusta es cuando nos reunimos aquí todos en el diván, nos vemos, esa es la que más me mola y hoy voy a cantar una canción mía que se titula Se dieron un beso El vacío de él El yaquera entrá sin llamar No sabía que su malva nació sin despertar Y cuando la vio pensó que ella podría amar La secuestró La llevo donde las estrellas no pueden brillar Desaltaba una cruz se embestía de Cristo para su juego ser su alegría Noches de locura para amanecer Perdido sin lágrimas Perdido sin lágrimas de sangre Querían huir Sin mirar atrás De un destino lleno De un destino lleno Te amustí Y se te amämän Hasta la queई Te am besten Tus hijos tuvieron Una se metió a puta, el otro a traficante Y pasó el tiempo, cicatriz en sus cuerpos, sin ningún deseo Enterraron a sus hijos, en el entierro se dieron un beso Nos volvieron a odiar, ahora que no se tienen miedo Muchas gracias Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hace dos días, bueno en concreto el lunes Una de las personas más importantes de mi vida Importantes puedo decir, pero la conocía desde hace 7 años La madre de mi pareja, se me murió en mis brazos Entonces lo tengo todavía muy reciente Y no tenía intención, como ya algunos de mis compañeros les he dicho Que no tenía ganas ni el ánimo de haber asistido Pero como yo cumplo mis promesas y me comprometí a estar de aquí Por eso es, entonces a no tener nada preparado He elegido un tema, una poesía de uno de mis poetas favoritos Que es García Lorca Y vamos a ello, ¿de acuerdo? Gracias El título es Beleta Viento del sur, moreno, ardiente Llega sobre mi carne Trayéndome semilla de brillantes Miradas, empapado de azares Pones roja la luna Y sollozantes los álamos cautivos Pero vienes demasiado tarde Ya enrollado la noche de mi cuento Es en el estante Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Aire del norte Oso blanco del viento Llega sobre mi carne Tembloroso Tembloroso De auroras boreales Con tu capa de espectros Capitanes Y riéndote A gritos del Dante Oh pulidor de estrellas Pero vienes demasiado tarde Mi almario Está musgoso Y he perdido la llave Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Brisas No musimientos De ninguna parte Mosquitos de la rosa De pétalos pirámides Arisios destelados Entre los rudos árboles Flautas en la tormenta Dejarme Tienes recias cadenas De recuerdo Y está cautiva el ave Que dibuja con trinos La tarde Las cosas que se van No vuelven nunca Cierto es Todo el mundo lo sabe Y entre el claro gentío De los vientos Es inútil quejarse Verdad Chopo maestro de la brisa Es inútil quejarse Sin ningún viento Hazme caso Gira corazón Gira corazón Gracias Yo traía Traía dos canciones preparadas Pero como veis Pues no estoy mucho para cantar Pero yo estoy aquí En el diván desde el principio Y no me pienso perder ni una Y por si acaso Tengo que dejar de cantar Porque Esta ronquera Aparte que se me instala Voy a cantar una canción Que fue la primera canción Que canté en un escenario Tenía 15 años Y aunque eran mis compañeros De clase Me temblaban las rodillas Y ahora 47 años más tarde Os aseguro Que no me tiemblan las rodillas Solo cantaré un trocito A mi puerta llegó Sonriente Un mendigo Tembloroso Y feliz Una mano Extendió Dos monedas Le di Con gesto Tranquilo Preguntó ¿Eres feliz? No lo soy Buen amigo ¿Qué te pasa Manuel Si eres joven Y rico Y una linda Muchacha Suspira contigo No lo puedo Saber Y me siento Atorcido Pues despierta Manuel Vamos Vente conmigo Será La luna Compañera De mis sueños Serás muy rico Con los sueños Más pequeños No sé No sé No sé Qué hacer Seremos libres Como flores En el campo Saber que nadie Tu fracaso Está esperando No sé No sé Mejor Mire Y en las noches Sin luz Cuando quema El rocío A una estrella Que pasa Le llamo Mendigo Lo que sí podemos hacer Es abrir el Micrófono abierto Por si alguien de los presentes Se anima A registrarlo Bueno Se lo dedico A mi amiga Patrick Que ha venido a verme Gracias Romance de una quimera Es un romance gitano De una quimera En el pueblo gitano Una quimera es Una pelea Entre dos familias El eco Sonaba fuerte Al cristal de las ventanas Era una noche de sangre Oscurécida Y nublada Se encontraron dos familias Contrarias Eran gitanas La calle era de adoquines Y farolichos de lava Se le ve a José Corpiño El brillo de su navaja Que cuenta de siete muelles Y empuñadura de nácar Al frente estaba Pascasio Formando la retaguardia De hijos, sobrenos y primos Todos llevan una vara Al silencio de los gritos Golpetazos de cachabas Y el eco sonó distinto En una escena de dagas Los gatitos de la noche Se han envuelto en la cruzada Con perros de caza blancos De hombres que se peleaban Chirido de cabelleras De princesas de escarlata Otras con los negros moños Arrojaban porcelanas Niños que rápido corren Como gotitas de agua Con la transparencia triste Que se desliza mensada Después vinieron los llantos Jugamentos color grana Y en el suelo Y un suelo que bebe sangre De dos familias gitanas Hay que se murieron lirios Y pajaritos que cantan Llamados a ser perpetuo En esta triste batalla Más tarde quedaron solos Los cuerpos sobre la escarcha Nuevos señores de traje Y guardia civil armada Y hasta del día siguiente Al despertar la mañana A tres personas sin ropa Llevaron encarceladas Siete viuditas morenas Con ropas negras velaban Se golpeaban los pechos Con ambas manos cerradas Y cuando daron las doce Al tañar de las campanas Las dos familias perdieron Y nada Se pio de nada Yo soy Patry Soy amiga de Saúl Estoy aquí por él Y como es un muy buen amigo Y sé que le gusta mucho que cante Le voy a dedicar una pequeña parte De una canción que me encanta ¿Vale? Gracias Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de una nana Yo te canto así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que repiro Más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Ay, te lo juro mi Sauluco No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero ¡Olé! ¡Vamos! 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 Gracias.